Y usted hace poquito subió un video donde usted se confesó y dijo mejor dicho de todo, cuénteme de ese video. Bueno, como para resumirles, en mi canal, para las personas que no lo saben, lo que yo hago es hacer videos de entretenimiento. ¿Cómo es el canal? Javier Ramírez, lo que yo quiero es que la gente la pase bien, quiero que la gente entre a mi canal, quiero que la gente se ría, pase un buen rato, pero es que también como me sigo un público muy pequeño, hay que aportarles algo. He tenido un par de videos en los que he tenido que hablar unos temas que son muy personales, pero que parece importante hablarlos. Por ejemplo, el video de mi papá. Por ejemplo, contemos a la gente de la historia. Es un video en el que yo conozco a mi papá, ¿por qué? Porque para mí es importante que se entiende, que la gente entiende, sobre todo en los colegios, que no todos los hogares están compuestos por papá y mamá. Y sobre todo en un país como Colombia, la familia nuclear no siempre está compuesta por papá y mamá. A veces es madre soltera, a veces es tía y abuela, a veces es padre soltero. Entonces para mí era muy importante contar esa historia porque en mi caso mamá y papá siempre ha sido mi mamá. Muy bonito para mí poder contar esta historia y poder involucrarme un poquito con la gente. También un video en el que hablo de mi sexualidad. No pasemos todavía. El reencuentro con tu padre fue 23 años después. 23 años después. No nunca lo habías visto. Nunca nada. Eso es lo que la gente tiene. No tenía fotos, no tenía nada. ¿Y cómo se llega? En el video narro todo. Para que vayan y se suscriban. Eso es publicidad política. A vos me dijo que en la red sacamos casi todo. Pero bueno, déjelo en punta. Y luego ya viene otro video que también es muy personal y muy especial para mí en donde hablo de mi sexualidad. Porque es que ya no tiene por qué haber un tabuno. Estamos en 1800. Me parece perfecto. Estamos en casi 2018. Obvio. En donde la gente tiene que entender que todo el mundo es diferente. Así es. No solo por su sexualidad, sino también por su género, por su raza, por su físico. Por su gusto. Y eso afecta a todas las personas de todas las edades. Eso no es algo que afecta solo a la gente grande, también a los niños. Por su. Vamos.